Buenas, tenemos dos nuevos accesorios filtrados de este evento. Desconozco si serán gratis o no, pero hay tres emblemas nuevos en la experiencia. Esperemos esto sea evento tradicional. Hoy a esta hora estará disponible este accesorio del evento de Walmart. Según este medio, tendrás que hacer eso para conseguirlo. De momento no confirmo que sea cierto o no, pero ya veremos. Este accesorio con mil copias se postergó para esta hora y se conseguirá cuando nadie escriba nada en esta experiencia. A esta hora debería estar disponible mil quinientas copias de este accesorio en este evento. Me pareció curioso que ayer no lo dieran, ya que son mil quinientas copias diarias. Esperemos hoy no tenga ese error. Ya está disponible este accesorio en este juego, se consigue con diez victorias. Además de que vendrá otro próximamente, y es este. Este con ocho mil copias gratis se consigue en el día nueve de las recompensas diarias de este juego. Pronto se podrá conseguir este accesorio con cinco mil copias en este juego supuestamente, me parece raro, pero es lo que indica. Parece que tendremos un Egg Hunt 2024 hecho por desarrolladores. De momento se sabe que tendrá cuatro mundos, 45 huevos, los cuales parecen ser los limitados gratis. Además, se filtraron dos experiencias donde posiblemente se esté llevando esto próximamente. Y también tenemos dos huevos fuera de oferta, desconozco si serán parte de este evento o no. Este accesorio ya se puede conseguir en este juego, solo realiza las misiones para poder conseguirlo. Mañana a esta hora se podrá conseguir este accesorio con mil copias en este evento. Será en la ruleta de la experiencia. Bueno eso es todo por ahora. Bye bye.